Querida familia, les saluda Eduardo Berástegue. Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente, ese día vamos a elegir entre dos caminos, o más bien yo diría, entre una brecha y una vía. Construyamos juntos el sueño mexicano. Los mexicanos somos águilas reales, no aves de corral como nos lo han querido inculcar. No, de ninguna manera. De brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado. Volvemos alto como las águilas que somos. El cielo, el cielo es el límite. Seamos grandes soñadores. Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Yo sí sueño en el día en que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades. Yo sí sueño con un México seguro y sin violencia, donde los padres de familia no teman por la vida de sus hijos. Yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respete la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Que no se nos olvide. México se gesta en los vientres de sus madres. Queremos que México viva y no que muera. Que vivan todos. Nadie está de más. Nadie sobra. Nadie descartado. Todos cuentan. Todos suman. Todos aportan. México. México alcanza para todos. Todos estos sueños se pueden realizar si tomamos el camino correcto y trabajamos juntos. Porque juntos somos más fuertes. Y con esa fortaleza volveremos a hacer de nuestra patria un mejor lugar para vivir. ¡Viva México! ¡Viva México!